Buenas noches. Los atletas Pavel Quesada de Centrales y Joenzo Carras de Ganaderos fueron los más valiosos de la reciente semana en la primera Liga Élite del Béisbol Cubano, según se dio a conocer esta tarde en la habitual conferencia de prensa de cada lunes. Allí se informó además la reprogramación de los choques aplazados en el inicio del torneo y se dijo que a partir del próximo domingo 6 de noviembre, los encuentros comenzarán a la 1 de la tarde debido al cambio de horario en nuestro país. Informa así mismo el colega Pablo Otero que el presidente de la Federación Cubana, Juan Reinaldo Pérez Pardo, denunció la campaña de desinformación de los medios alternativos sobre la conformación del equipo al Clásico Mundial de Béisbol y la presión a la que están siendo sometidos son los peloteros cubanos contratados por su cuenta en el exterior para que se nieguen a jugar por Cuba. En ese sentido el directivo pidió comprensión y paciencia a la afición para seguir trabajando con la discreción necesaria. En su momento se publicará la lista de los atletas que aceptaron y también aquella de los que se negaron a estar en el venidero Clásico Mundial. La prenómina se hará pública en el mes de enero según exigen los organizadores del evento. Además se gestiona una base de preparación en Japón antes del inicio del certamen. Y retomando el torneo élite mañana darán inicio las terceras subseries. El líder ganadero se enfrentará a cafetaleros como local en el estadio José Antonio Huelga en series que será transmitida por el canal Tele Rebelde. En tanto tabacaleros y centrales se verán las caras en el Augusto César Sandino y agricultores recibirá en el Mártires de Barbados a su similar de portuarios. Los dirigidos por Héctor Huelga exhiben cuatro victorias y solo un revés en cinco presentaciones lo que los se ubica en la cima por el momento. Los escoltas, agricultores con cinco éxitos y tabacaleros aparece tercero a solo una raya. Del escaño cuatro al seis todos muestran balance negativo. Cafetaleros y centrales marchan abrazados a dos juegos y medios de la cima. Mientras portuarios con solo dos triunfos ocupa el sótano. Y la selección cubana de fútbol jugará par de partidos amistosos ante República Dominicana los días 15 y 18 de noviembre de venideros. Los mismos se efectuarán en Santo Domingo según acuerdo con la federación de ese país. Así concluye este tiempo dedicado a los deportes en el Estelar. Buenas noches.